Recuerdas mi amor de todos los sabores, pececitos de colores y de toda la pasión. Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir. Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas, se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena. La macarena es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 bailándose es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón, acá, 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 en Acapulco. Acá, 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 Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Mi esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Mi esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Take me to Acapulco Take me to Acapulco Bailándose es el amor Acá, 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 acá Bailándose es el amor Just take me to Acapulco Take me to Acapulco I want to Bailándose es el amor I want to Bailándose, el amor I want to Bailándose es el amor Gracias. Gracias.